Ok, sean todos bienvenidos. Hoy hablaremos sobre uno de los dioses del caos. Como cultista de Slánich les presento al príncipe negro del caos, el señor del placer, el maestro, el despojador, la serpiente, el príncipe del placer. ¿Qué tal Adelora? ¿Cómo te trata la vida? No, no, o sea, no. ¿Qué tal tú? ¿Qué es el invitado aquí en mi canal? Quería surparlo. Ok, nada, yo bien aquí en tu maravilloso canal que me brinda la oportunidad de hablar de Slánich. Sí, o sea, el día de hoy vamos a hablar de Slánich, el dios del caos. Pero primero que todo, yo quisiera saber, o sea, ¿a qué te dedicas tú como creador de contenido? Como creador de contenido, por los momentos me encuentro como una base de apoyo a lo que es la Galería del Solomanger. Visitenos, estamos en Telegram, estamos recopilando actualmente los capítulos de Warhammer Plus, o sea, las series de Warhammer Plus. Y las intentamos traer traducidas. Actualmente nuestra labor más grande es el traducir los loremáster para que tenga un poquito de información fidedigna y que venga de una buena fuente sin temor a que la fuente saque ideas del culo, por así decirlo. Que disfruten, son media hora por capítulo y es una buena cantidad de contenido. Listo, entonces, o sea, ustedes están traduciendo las series que salen en Warhammer Plus de Warhammer 40.000 y las están poniendo en el canal de Telegram, ¿cierto? Correcto. Correcto. Ya te pasaré. Ok, al ver la caída de Warhammer Minius, que era el principal aportador de Warhammer, perdón, de traducciones de Warhammer, nos vimos en la tarea de recopilarlas y volver a subirlas, dado que sufrieron un ataque de Games Workshop. Ellos cuidando su propiedad intelectual. Entonces, vimos que nadie estaba queriendo tomar eso, entonces, como buenos fanáticos y por el amor al arte, nos dedicamos a recopilar y volver a subir las series. Ah, listo. Entonces, cualquiera que quiera ver alguna serie de Warhammer que no esté traducida, puede entrar al grupo de Telegram y descargarlas o verlas allí mismo, ¿cierto? Correcto. Puedes cargarlas o verlas allí mismo, sin necesidad de estar descargando las cantidades de Gigas, pueden verlos online. Listo. Bueno, entonces... Dime, dime. Eh... Principalmente, les pido un poco de compresión, solo somos dos personas trabajando en este proyecto, pero se trata de subir todo con una buena traducción y un... y algo que no sea salido del Google Translator. Listo. Listo. Bueno, entonces, ahora sí vamos con el tema principal. Tú, eh... ¿Cómo conociste sobre Slanesh? Ok, cuando yo entré en el universo de 40k, yo me había atraído por el... por los poderes ruinosos, el cómo estos actuaran en contra del emperador. Para muchos, eh... la atracción principal fue los marines espaciales, y desde un principio para mí así lo fue. El... el hecho de... de que jugué el Space Marine 1 me atrajo enormemente a esto, pero una vez empecé a tocar la información del caos. Uff... esto... esto me maravilló. Empecé... leyendo un poco acerca de Kornel. Eh... de su... de... que es un... guerrero de la ira prácticamente, y de que... y de que... le encantan las luchas de frente. También leí de Nurgel, el... el padre de la... de la plaga. Leí sobre Senshi y su sed de conocimiento, pero lo que me atrajo principalmente, y que creo que a muchos le atrae de este dios del caos, fue... Fue... fue Lanish y su... 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 su poder de la lujuria y el control del exceso. Fue... aunque... hablaremos un poquito de ese tema más adelante. Listo. Entonces... a ver... principalmente... aunque... muchos creen que Slanesh es el dios de la lujuria, y pues... del... entre comillas... de la reproducción... Slanesh, eh... a pesar de ser el último de los... de los cuatro dioses del caos en... en ser creado y el más joven, es el dios de la lujuria, del exceso, del dolor, el placer... eh... la perfección y el hedonismo. Correcto. A vista general. A vista general. A vista general. Mucho lo encasilló. Es el dios del exceso, ¿o no es así? Sí. Sí. Prácticamente es el dios del exceso. Pero muchos se centran en encasillarlo como el gratificador sexual, como un dios que solo se encarga de... de la parte sexual. Pero muchos olvidan que Slanesh es el... eh... es un dios que se ve fuertemente atraído a las bellas artes. Él también es considerado... la musa, el... o... o el inspirador. Sí. Eh... si tú... si tú eres una persona eh... que se encuentra fuertemente atraída al arte, y pides inspiración a Slanesh, él te la dará. Pero recuerda que... el pedir favores de los dios... de los poderes ruidosos conlleva a que tu... arte se pervertirá. Es ahí donde... caemos al exceso de... de que Slanesh empieza a cautivarte y hacer... él goza... él ama que las personas eh... se expresen en... en arte. Y... y cuando tú te encuentras eh... eh... atraído hacia él, él te engancha y pervierte tu arte. Es lo que él más ama. Aparte... aparte de... de... de volverte su siervo. Él ama el pervertir el arte de las personas, de los humanos. Y él... y él se alimenta... él no solo se alimenta de la lujuria. también se alimenta de la ex... eh... de la búsqueda de... no como... no como... no como Senj, que es la búsqueda de conocimiento, sino que... tu búsqueda insaciable del... de la perfección... en tu arte. Sí. Ya sea poesía... o... 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 o pintura o música. Sí, porque... o sea... aparte de ser el señor del exceso... eh... también sabemos que... eh... el nombre de Slanesh... deriva de... Slaneth... que en la lengua del caos significa... el señor del éstasis... o el príncipe del placer. Ya el adjetivo correcto para Slanesh... eh... o para referirse a ella... o a él... realmente... debería llamar... cuando nos referimos a ella... deberíamos llamarla como... Slaneshi. Correcto. Bueno... Muy... muy adorablemente... también conocido como el patrón del artista, el poeta... y del... y de la... y de las bellas artes. Ajá. Ya físicamente Slanesh se presenta como... digamos... eh... a su derecha... o sea... físicamente... de... de... dividido en dos partes. En la derecha... es de forma masculina... y ya en la izquierda... es de forma femenina. Correcto. Slanesh... eh... podríamos considerar que es un ser andrógino. Eh... principalmente... esa es su representación... cuando lo ve una persona normal... que le invoca por primera vez... pero él prefiere presentarse ante las personas... como ellos lo... quieren ver... como lo idealiza... para ti... para ti Slanesh... eh... ya cuando... él... habla con sus... cultistas... cuando habla con nosotros... él se presenta como... nosotros lo vemos... no como... normalmente se representa... con dos lados... uno femenino... uno masculino... no... él se presenta... ante los que lo adora... como... como lo... como lo que ellos... lo idealizan. Ellos quieren ver... ciertamente. Correcto. Correcto. Pero... físicamente Slanesh... es... es... mitad y mitad... aunque... preferiblemente... cuando... pues... como ella lo prefiera... eh... prefiere... de... mostrarse de forma masculina... y esto... muchos no lo... no lo recalcan... que Slanesh... preferiblemente... se muestra de forma masculina... y... ya que estamos hablando de... pues... de formas... el símbolo de Slanesh... también es una... una forma convencional... de... juntar el símbolo de lo masculino y femenino, ¿no? Correcto. Principalmente... eh... todos los siervos... que... caen a la demonicidad... son representados así... porque... representan... prácticamente... el lado lujurioso de Slanesh... prácticamente... en que... el placer... puede venir en formas... muy peculiares... y es por eso que... Slanesh... no se le puede... como... Papanurgel... o... como Sancho... o... 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 Cornel... que se le representa... como... hombres... y... normalmente... así... así... se le hace... Slanesh no... Slanesh... es... es... es la Barbie... de... de... del... universo ruinoso... Él es lo que quiera... él es lo que quiera ser... Y ya hablando de otras entidades... también sabemos que... pues... para los Zeldar... Slanesh... es lo mismo que... el emperador para los dioses del caos, ¿no? Él es el anatema... del que no se puede nombrar... Ya cuando los Zeldar se refieren a Slanesh... lo hacen... con otros nombres... como... la sedienta... la que no debe ser nombrada... el gran enemigo... la serpiente... entre muchos otros... Recordemos que los Zeldar sufren una gran maldición... de la cual... Slanesh... devora sus almas... cuando mueren... Entonces... ellos deben de cuidarse de eso... y es por eso que... prefieren evitar... el nombrarlo... Como se dijo en Harry Potter... prefieren evitar el nombrarlo... para que esto... no le dé poder... Sí... hablemos un poco de su nacimiento... ya todos saben que Slanesh... nació con la caída de la civilización... en Elder, ¿no? Pero... y también provocó... el nacimiento del Ojo del Terror... Correcto... De hecho... Prácticamente se dice que... un mundo astronave... cayó... prácticamente... fue la representación astral de Sodoma y Gomorra... sexo por doquier... excesos... Recordémonos... recordémonos que todo esto... era como una hoguera... encendida... que se descontroló a tal punto... que creó un ser... de la nada... Y se dice que cuando... no puedo explicar eso... Ok... Ok... Hola... Bueno... eh... recordemos que... en la guerra... de los ancestrales contra los Necrones... los ancestrales crearon... tropas... o otros seres vivos... que les ayudaron contra... pues... los... contra los Zetam... y los Necrons... ¿Cierto? Una de las clases... que crearon los ancestrales... fueron los Zeldar... Correcto... A pesar de que los Zeldar... eran pues... guerreros... así... la epítome de la fuerza física... estos tenían una cualidad... que era su conexión con la disformidad... o sea... tenían una mayor conexión con la disformidad... lo que les daba la... la cualidad... de crear sus propios dioses dentro de la disformidad... Correcto... Bueno... Entonces... termina la guerra con... disculpa que te interrumpa... termina la guerra con los ancestrales... los ancestrales pierden la guerra... entonces... después de esto... los Necrones se van contra los Zetam... los Necrons acaban con los Zetam... pero estaban demasiado cansados para combatir contra los Zeldar... así que los Necrons se van a dormir... quedan los... los Eldar... y los Crocs... y otras razas por allí... pero quedan los Zeldar... como los... los... los Gigachats del universo... quedan dominando... y ya sin otras razas... para que les planten frente... se hacen dueños de la galaxia... eh... se encargan de suplir todas sus necesidades... y ya empiezan a vivir vidas aburridas... después de mucho tiempo... empiezan a dedicarse a lo que es el placer... y los excesos... entonces... al estar tan conectados... los Eldars... con la disformidad... eh... los... sus pensamientos... y la energía... que estos... le proveían... es lo que fue moldeando algo... dentro de la disformidad... recordemos que... ya... muchos demonios... o seres del caos... ya... en el... dentro del Immaterium... ya existen... porque en el Immaterium... el... futuro... pasado... presente... convergen... todos juntos... como uno mismo... así que... no podemos decir... que... si... alguien regresa en el tiempo... y cambia las cosas... Slanes... no puede haber... no puede existir... no... Slanes... ya existía... simplemente... no se había manifestado... en el plano físico... entonces... ya... después de mucho tiempo... de que los Eldar... pues... hicieran lo suyo... dándose amor unos a otros... ocurrió lo que fue como un... la mejor representación... sería como un grito psíquico... correcto... eh... este grito psíquico... acabó con la mayor parte... de la raza Eldar... y allí fue cuando se creó... el Ojo del Terror... ahora es cuando nació... Slanesh... bueno... ok... entonces... dime... dime... solo un agregado... y que se cree que cuando nació... bueno... cuando despertó... eh... tenía... tanto poder... que... solo... solo él... pudo... haber derrotado a sus hermanos... pero... como... el gran juego... jeje... no... no... no actuó... entonces... mira... bueno... los Eldar estaban... haciendo sus cosas... pero no solo estaban... dándose amor físico... o sea... como los documentales de... reproducción humana... no... también había... otras cosas... como dolor... placer... entre otras cosas... bueno... entonces... en ese momento... nació Slanesh... con la caída pues... de la civilización Eldar... correcto... si no es que... cuando ella nació... ella les... ella estaba agradecida con los Eldars... o sea... ella estaba... realmente estaba feliz... y agradecida con ellos... y como pues... la diosa benevolente... que ella cree que es... les dio... les dio... la opción... de adorar... de adorarla... como la única y verdadera diosa... o el único y verdadero... verdadero dios de los Eldars... pero pues... los Eldar... estaban... viendo... todo el desmadre... que se había formado... estaban... atónitos... horrorizados... con lo que había pasado... tenían... a más de la mitad... de su raza... aniquilada... tenían... una puerta... en el espacio... abierta... que daba... hacia el mismísimo infierno... y más... tenían... esta cosa gigante... diciéndoles... que... deberían adorarla... como un dios... o sea... no... no hay que pensar mucho... para saber... que los Eldars... trataron el nacimiento... de Sláneesh... como un terrible error... como los nacimientos... en Latinoamérica... correcto... así que pues... al saber que... sus mismos creadores... no la adoraban... ni la querían... sino que la rechazaban... como una abominación... hizo que Sláneesh... se sintiera... realmente mal... o sea... se deprimió... y en forma de venganza... esta usó sus poderes... para invocar a un ejército demoníaco... y acabar con todos los presentes... también... eh... Sláneesh... que... en su nacimiento... también se dedicó... a consumir mucho... de los dioses... Eldar... principales... sí... justo iba... para esa parte... entonces... empiezan... empiezan los demonios... pues... a hacer lo suyo... y aquí... es cuando entran... los antiguos dioses... de los Eldar... entonces... se arma una batalla... o sea... una batalla... de proporciones épicas... todo un panteón... de dioses... haz de cuenta... todos los dioses... contra un... solo dios... recién nacido... y... o sea... algunos van a pensar... eh... es exagerado... estos tipos... tienen milenios de... antigüedad... de experiencia... y van a luchar... todos juntos... contra un recién nacido... no... o sea... Sláneesh... los... acabó... de forma... unilateral... acabó... con todos los dioses... Eldar... excepto tres... que... como primero... tenemos a... el dios que ríe... o el dios payaso... de los Eldar... este... cuando vio... todo el desmadre... que se estaba formando... agarró... sus botas de payaso... su maleta... se subió a su carro... chiquito... y dijo... pues... yo me voy... que les vaya bien... el segundo... fue... Kainet... el... Kainet... es el dios del asesinato... la violencia... la destrucción... y la guerra... este fue... no fue tan afortunado... como Shegorath... ¿por qué? porque... cuando... Kainet... estaba... recibiendo... la golpiza... de su vida... de parte de Sláneesh... todo esto... lo estaba viendo... Kornet... ¿qué pasa con Kornet? Kornet tiene... Kornet tiene un sueño... así como si fuera... un niño pequeño... el sueño de Kornet... es ser el único... indiscutible... dios de la guerra... para esto... él... tiene que acabar... con todos los otros dioses... de la guerra... entonces... Kornet... ya estaba... ya tenía sus ojos... puestos sobre Kainet... él lo estaba dejando... que adquiriera fuerza... para ahora sí... un día derrotarlo... en su mejor... en su mejor momento... porque pues... de nada sirve... luchar contra un enemigo... un enemigo... por así decirlo... no... no inválido... como lo diría... débil... débil... no sirve de nada... luchar contra un enemigo débil... no hay gloria... ni... ni nada en eso... entonces... Kornet... al ver que... Slanesh... estaba... apalizando a Kainet... apareció como para rescatarlo... y se formó una batalla... entre Kornet... y Slanesh... y lo que es increíble... porque Kornet... se levantó de su silla... deliciado... en todo esto... pues... al final... no pudieron... no pudo rescatarlo... y Kainet... se partió en... miles de fragmentos... aunque no murió... porque... igualmente los Eldar... pueden usar estos fragmentos... para invocar una pequeña porción... de su dios... para que les ayude... en la batalla... y ya... el tercero de estos dioses... supervivientes... fue Isha... el destino de Isha... no... sé si decirte... que fue bueno... o malo... porque... cuando... terminó... cuando terminó la batalla... Slanesh... reclamó a Isha... como un trofeo... la tenía como su prisionera... Isha... estuvo... rogando por ayuda... en... algún caballero... de platea de armadura... que la fuera a rescatar... para su... para su fortuna... o su mala suerte... el único que fue a rescatarla... fue Nurgle... el dios de la postilencia... en su pútrido caballo... todo deforme... y... que se le caía la piel... sí... entonces... se armó... una guerra total... entre Nurgle... y... Slanesh... la guerra... duró... no recuerdo... cuánto duró... creo que... varios milenios... pero... al final de esa guerra... ganó Nurgle... y se quedó con... con Isha... como su trofeo... y como... y la reclamó... como su trofeo... y su esposa... solo que... pues... ya sabemos... como... Nurgle... le... demuestra su amor... a las demás personas... enfermedades... enfermedades para todos... cáncer... gripe avión... y todo lo demás... sí... dándoles... las peores enfermedades... que te puedas imaginar... solo que... Isha... es la diosa de... la curación... la fertilidad... y las cosechas... y al ser la diosa... de la curación... ésta puede curarse... de cualquier enfermedad... que le... conceda Nurgle... lo que es hasta... satisfactorio... para Nurgle... porque así puede fabricar... mejores enfermedades... para seguirla contagiando... y ver... cómo ella reacciona... recordemos... que el sueño de Nurgle... es crear... una enfermedad... tan mortal... que sea capaz... de matar a dioses... entonces... pues... fue como una ganga... para él... quedarse con Isha... ok... bueno... entonces... los cuatro dioses del caos... tienen un juego... entre ellos... que... se hace referencia... a este... como el gran juego... que es el de... cuál será el más poderoso... se quedará con la galaxia... etc... etc... Eshlanesh... no tiene... ningún interés... en este juego... o sea... su actitud... es neutral... ella está más... ocupada... con sus placeres... e interesada... en... pues... sus cosas... aunque... particularmente... es enemiga de Corne... porque... la creencia de Corne... del dolor y la muerte... es lo opuesto... al principio de Eslanesh... que es la vida... y el placer desatado... ok... aquí va un dato curioso... como agregado... a pesar de todo esto... Eslanesh... ama a todos sus hermanos... de una manera... muy retorcida... valga la aclaración... este... este Dios... Eslanesh... bueno... Dios... eh... le regaló... una copa... a cada uno de sus hermanos... la de la... la de la entropía... a Nurgel... la de la sabiduría... a Senge... y a nuestro querido... Cornel... le regaló... la copa de la era... este enfurecido... por dicho regalo... lo rompió... lo destrozó... en miles de fragmentos... pero... este al romperlo... se vio muy atraído... por recoger... y recolectar... cada uno de los fragmentos... que volvió a armar la copa... y una vez... vuelta a armar... estalló en cólera... y la volvió a romper... no sé... se quieren... es ese amor-odio... que tienes entre hermanos... por mucho que diga Cornel... que lo odie... hay algo de él... que atesora... bueno... entonces... hablemos un poco... de sus adoradores... primero... el... el símbolo de Slanesh... los... sus adoradores... raramente... lo llevan en público... en lugar de esto... visten con joyas... que... son representadas... de motivos eróticos... también... sus adoradores... visten con túnicas... que normalmente... están abiertas... del lado derecho... esto también es un requisito... para todos los rituales... dedicados a Slanesh... los colores habituales... son... el color pastel... los colores eléctricos... y el color blanco... que también se usa a menudo... estos colores... también... usados en su ropa... del día a día... así que... si ves a alguien... con... vestido de color pastel... a veces... de color eléctrico... otras veces... de color blanco... y nunca sale... de esos tres colores... corre... te van a secuestrar... y te van a vender... a nadie duele... lo sin antes... darte placer... una... peculiaridad... estos colores... se pueden ver representados... en el... máxima representación... de los demonios... de Slanesh... el... guardián de secretos... él... él... siempre se ve representado... con... decoraciones... doradas... y... vestidos... con... temáticas... de colores pastel... es... eh... también... recorre... eh... haciendo... principal énfasis... en que también... se representan... como seres andróginos... mitad hombre... mitad mujer... y... prácticamente... considerados... entre los más bellos... entre los demonios... de Slanesh... sí... ahora que nombraste... los demonios de Slanesh... tenemos... al guardián de los secretos... que ya lo mencionaste... estos son demonios... que... asemejan... asemejan... o parecen grandes... bestias... por lo... y... a pesar de que... pues... parecen muy grandes... son... realmente... muy ágiles... luego... tenemos a las diablitas de Slanesh... que son... pues... sus demonios menores... y... así como Slanesh... estos son... la mitad del cuerpo es femenina... y la otra mitad de su cuerpo es masculina... olvidando que tienen pinzas en vez de manos... ya... si ignoras las pinzas... todo bien... luego... tenemos a los... corceles de Slanesh... que... simplificando... es una mezcla entre un caballo y una serpiente... ya... tú verás como lo imaginas... entre los hormiguero... y que tiene muchas tetas... yere... yere... no, no... intenta no usar esas palabras... que... se nos carece... bueno... luego... tenemos a los diablos de Slanesh... que son ya bestias soniacas... con una figura extraña mezclada entre... insecto... rectil... y humano, no sé cómo se mezclan esas tres cosas, pero allí está, y de los sirvientes notables tenemos a Fulgrin, el primarca de los hijos del emperador, que ahora es un poderoso príncipe demonio, tenemos a la máscara, que también es una poderosa diablilla, luego estaré haciendo un video sobre ella, porque me parece un demonio muy interesante, y tenemos a Lucius, que ya muchos conocen a Lucius el eterno, el cual pues tiene una maldición que lo hace pues inmortal, gracias a Slanesh, permíteme hacer un poquito de spam, pueden encontrar el capítulo de Lucius el sempiterno en la galería de Solománcer, para que se den una mejor idea de cómo actúa su maldición, bueno, entonces todos los dioses del caos le dan, a pesar de pues, de dar maldiciones, también le dan a sus seguidores algunas bendiciones, como Slanesh, te puede dar la bendición de darte una visión más amplia del panorama, o sea, puedes observar con otros ojos, por así decirlo, las cosas que tienes ante ti, pero también te da algunas mutaciones físicas, o sea, cuernos y otras cosas, que no terminan muy bien, El gaje del caos, haces pactos con demonios, atentes a las consecuencias, que el caos corromperá tu alma y tu cuerpo Sí, ahora hablemos del palacio de Slanesh ¿Captas la divina comedia? El palacio de Slanesh está dividido en círculos, cada uno más pervertido que el otro Sí, justo te iba a hablar de los círculos, pero mira, el palacio de Slanesh está pues situado dentro del dominio de Slanesh Está dividido en seis dominios, y como tú dijiste, pues son círculos, seis círculos Para llegar al palacio de Slanesh, tienes que atravesar estos seis círculos Primero tenemos el círculo de la avidez, donde se juega con la avaricia del intruso Cierto Corre Allí vas a encontrar oro, joyas, pero pues no tienes que caer ante la avaricia Luego tenemos el círculo de la gula, donde vas a encontrar los mejores manjares y las mejores comidas del universo Vas a ser tentado con deliciosas comidas, delicioso vino y pues comida Siguiente, tenemos el círculo de la carnalidad Es donde residen los perfectos deseos del corazón Luego de este, tenemos el círculo de la supremacía Allí vas a ser recibido con rugidos de adulación Tú eres el campeón, tú eres el mejor Qué grande tiene ese paquete Alimentando tu ego Tres centímetros ¿Ya? Sí, algo muy curioso que puedes encontrar en los reinos de Slanesh Son árboles con figuras femeninas muy exuberantes Bueno, luego de salir del círculo de la supremacía Llegas al círculo de la vanagloria Este es el penúltimo Y es el... Aquí el intruso se enfrenta a su imagen idealizada Prácticamente Siguen alimentando tu ego a niveles extremos Que o te corrompes o te corrompes Sí, o sea, así tengas una pizca de orgullo Allí te quedas Si tienes una pizca de orgullo, allí te quedas Porque, por así decirlo Sí, es tu imagen idealizada Y ahora finalmente llegas al anillo más peligroso Que este es el lugar divino Dentro de la cual se encuentra el ambiente Aparentemente perfecto Cada segundo que se pasa allí Llena tu vida de felicidad Puedes descansar, disfrutar Puedes hacer de todo Sí, puedes hacer de todo Y literalmente allí puedes morir de felicidad Sí, dale Permítame, tengo problemas Ok, continuamos Bueno, sigo hablando entonces Bueno, una persona que puede caminar por estos seis círculos Y sin ser tentado Llegará ahora sí a las puertas del palacio de Slaanesh Allí sí te encontrarás con Slaanesh Pero el problema es que Si no perdiste tu alma en los círculos anteriores Puedes perderlo solamente con ver a Slaanesh Ya que es tan hermosa O hermoso O tan Llamativa Espléndido Voluntariamente Te haces esclavo a tus oscuros caprichos Se dice que cuando Logras ver a Slaanesh Por así Haciendo énfasis en lo que dijiste Por el simple hecho De verlo Tu alma prácticamente es arrancada de tu cuerpo Porque es imposible que un simple mortal Soporte ver tanta belleza Tu alma Tu alma es arrancada de tu cuerpo Y prácticamente se vuelve un esclavo más En los bosques del placer de Slaanesh O por aún Te puedes convertir en alimento para él Bueno Hasta aquí eso es todo lo que yo sé de Slaanesh Así que tú cuéntame ¿Qué más cosas sabes sobre ella? Ok Uno de los principales requisitos del culto En el reclutamiento de sus miembros Quedan restringidos las clases altas y las clases medias Todos son iguales Todos sucumben al caos Todos Son un solo ser Que se encarga en servir y adorar a su dios Ah perdón A su dios diosa Volviendo a hacer un poquito de énfasis en lo anterior Muchos creen que los dioses del caos se odian a muerte Que es cierto Que de hecho Korned odia a todos por igual Pero Slaanesh no Slaanesh es algo particular En ese aspecto Slaanesh es como un hippie Es puro amor Él ama a todos sus hermanos De una manera retorcida Cruel y espantosa El hecho de que tú mencionaras Que Korned odiara a Slaanesh No significa que Slaanesh lo ode Es más Slaanesh Quiere que sus hermanos se unan a él O sea No unirse a sus hermanos Sino que Como él es representación del ego También Él quiere que ellos se unan a él Cosa que nunca sucederá Y que solo sucedió una vez Que se unieran todos Pero reañadientes Y fue por la herejía de Horus En que le cedieron poderes Y Cuando querían acabar Con el emperador Prácticamente Esa fue la única vez En que los dioses del caos Trabajaron Y la última Sí pero En la herejía de Horus Se unieron Obligatoriamente Porque sabían que el emperador Iba a Si no acababan con el emperador El emperador iba a acabar Con todos ellos Lo que es un tema curioso Sabes Porque se dice que La disformidad Convergen El Pasado Presente y futuro Al mismo tiempo O sea que Los dioses del caos Saben Bueno A grandes rasgos Saben Que es lo que va a pasar En el futuro Saben Cuando van a morir Y todas esas cosas Entonces Ellos reconocían Que el emperador Si no hacían algo El emperador Si iba a acabar con ellos O sea que Ya Prevenían su propia muerte A manos del emperador Ok Déjame contarte Algo muy curioso Con esto De la visión De los dioses Hacia el futuro Es que Ni ellos mismos Pueden predecirlo Totalmente Ellos pueden ver Uno de los Ellos pueden ver Uno de los Cuantos futuros Que existen Más sin embargo No son Dueños de ellos No son dueños Del futuro Prácticamente No pueden actuar En contra de él Lo único Que pueden hacer Es conspirar En él Aunque tengan Visiones No es una visión Absoluta Ninguno De los dioses Es un agregado Muy importante No tienen Poder sobre el futuro Pero si pueden Verlo Y conspirar En él Porque Hay muchas cosas Que no No pueden ser Cambiadas Por mucho Que ellos Interfieran Ese tema Si lo tengo Planeado Pero para cuando Haga el video Sobre Sensch Bueno Un pequeño Parteaguas Como dirían Por ahí Sensch Puede ver El futuro Y sin embargo No lo puede ver Completamente Al cielo Ok Es sido un placer Adelora Haber hecho Esta pequeña Colaboración Espero que te sea De utilidad Volviendo a hacer El pequeño spam Visiten la galería Del Solomancer Un pequeño Aporte a la comunidad No cobramos Todo es Hecho Por amor al arte Y Nada más que decir Ah listo No Entonces pues ya Terminamos allí Muchas gracias A ti por asistir Y espero Tenerte de nuevo Aquí En un futuro Gracias Listo Entonces También a los que Están viendo esto Muchas gracias Por asistir Y nos veremos En un próximo video Chau